Algunas reglas de juego básicas. El muerto lamentable tiene que tener etiqueta política fija y segura, aunque en un convenio de partes adversas políticas se puede hacer que la persona no tenga etiqueta política fija porque no se la dejen ejercer y lo persigan de ambas partes. En ese caso, no es un muerto lamentable, sino que se busca que el muerto muera para después darle etiqueta política y darle uso político si sirve, si no, no. Estas son las reglas básicas que deben comprenderse.